Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, Capítulo 7, Texto 25 Uchalila Premavanya, Kaudiye Vedaya, Estribrida Valaka, Yuvassavaredubayam Traducción y significado por su divina gracia Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada La inundación de amor por Dios creció en todas direcciones y así sumergió a todos, jóvenes y viejos, mujeres y niños. Significado Cuando el contenido del gran almacén de amor por Dios se distribuye, hay una poderosa inundación que cubre toda la tierra. En Sridanmayapur a veces hay una gran inundación después de la estación de las lluvias. Esto es una indicación de que desde el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya, la inundación de amor por Dios debe extenderse por todo el mundo, porque esto ayudará a todos, incluyendo viejos, jóvenes, mujeres y niños. El movimiento para la conciencia de Krishna de Sri Chaitanya Mahaprabhu es tan poderoso que puede inundar el mundo entero e interesar a toda clase de gente sobre el tema del amor por Dios. Unión de Olimpación Unión de Olimpación Gracias.